Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectozde, trayéndoles un nuevo gameplay, en esta ocasión es un juego de Steam, se llama Brawlhalla, y estoy acá con mis amigos Jefferson, Alejandro y Josué, saluden. Hola. Hola. Como siempre, con su saludo de niña que tiene. Y bueno, este juego es un tipo de Smash, solo nos dan esta cantidad de personajes ya que es gratis, ustedes lo pueden si quieren conseguir todos los personajes, pueden jugar el juego, ¿no? Y sacar monedas para comprar los personajes, o pueden pagar de frente como 200 soles para tener todo, así que depende de ustedes. ¿Qué, qué, qué? En serio, ahí en Steam, en Steam pagas como 200 y pico y te puedes agarrar todos los personajes. Ah, qué pronto. Ya sabemos, en lo que se llama Need for Speed, descarga. Ah, el Steam verde. El Steam verde, claro, pero... No, pero esto no creo que esté en Steam verde, no sé. Pero bueno, la cosa que, bueno, puedes elegir entre estos 6 personajes, antes había otros, pero parece que en la actualización que le han puesto ahora, hay estos 6 personajes nuevos, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus diferentes estadísticas, habilidades, armas, y bueno, recién voy a jugar con este, voy a probar qué tal es con este. Y bueno, yo estaba probando con todos los demás, estoy en nivel 1, y ya, elijan su personaje, está mucha hueá. Ah, se puso un pelado, el pelado de Brazers, es Rondo. Ok, listo, y bueno, random por todos, ¿no? Yo voto por Pico, por los daditos. Por los dados, en el nivel de los dados, me parece. Ah, gané. Gané. El marcianito 100% real, no fake. ¡No mames! El marcianito, bueno, vamos a ver entonces cómo nos va con esto. Recuerda que este es tipo de smash, así que puede jugar hasta 8 personas, si no me equivoco. Y vamos a ver. Sí, es una masacre. Sí, sí, sinceramente. ¡Toma, mierda! ¡Ajá! Ya veo por qué tu ninja es poderosa. Es veloz, bueno. El mío. Es tu alfédera. ¡Ah! ¡Udame lo mandé a volar aquí fuera! Se la clame y lo mandé a volar. Así. A ver si se dan cuenta de quién es quién. Yo soy Nectos de ese Nip, abreviado. ¡Toma, mierda! Está bajando en el pecado. ¡Oh, manier! ¡A su madre! Está el tanto ruido del juego que ni se le escucha a sus voces. Me hubiera bajado. ¡Ah, la barra! Me hubiera bajado. ¡Los mandé a volar! ¡Oh! 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 Es la que me salió. ¡Toma! ¡Ah, madre! ¡Oh! ¿Por qué ni podía saltar? ¡Caramba! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, la bomb! ¡Ah, que me mandó una bomba en la bomba! ¡No puede! ¡No! ¡A la bomb! ¡Era se murió ahí allá! ¡No, no! Es que los clavo. Así, duro. ¡Oh, mío! ¡No! ¡Ah! Tal vez de la telecompatarse. ¡Se la clavo! ¡Ah! ¡Me mandó a volar! ¡Ah! ¡Era marcianito! 100% real. ¡Si ganas el marcianito, le pongo la canción del marcianito! ¡Ah! ¡Está que atrás me mandaron a volar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está alcanzando a voladora! ¡Ah! ¡Qué injusto! ¡Ah! ¡Bótelo al marcianito! ¡Ah! ¡Bótelo! ¡Qué cosa voladora! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡Chao, marcianito! ¡Maldito! ¡Jajaja! 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 ¡Eso lo botaron abajo, suena! ¡No! ¡Ah! ¡Qué abuso, qué abuso, qué abuso, qué abuso! De la que se movió con el muro ¡Uy! ¡Soy Dante! ¡Soy Dante! Dante marcianito, 100% real, no fake ¡Jajaja! ¡Preparo su cosa! ¡Esta va! ¡Ay! ¡Se muero! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¡No! ¡Está muy bien! ¡Marcianito de miércoles! ¡Sigue jugando en el talle! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Alejandro contra el marcianito! ¡Ah! ¡Tá ganó el marcianito ahí con la canción! ¡Oye, fíjense! ¡Habá prax! Vamos a la siguiente ¡Está muy bien marcianito, viste! ¡Ah! ¡Camin, camin! ¡Camin cada uno de diferentes personajes! ¡O random, perrrandom! Ya, todos random ¡Random! ¡Random! ¡Random, perro! ¡Para que sea interesante en la grabación! ¡Qué pase! ¡Vamos a repetirme! ¡Todos somos calesos! ¡Todos random, todos random! ¿Qué voto de random? ¡El... ¡Hay un negro que está al lado del último personaje! ¡Es un negro! ¡Esta pelea llega patrocinada por Brazers! ¡Por Brazers! ¡Cuatro negros! ¡Todos random, random! ¡Ale, random! ¡Quién falta votar! ¡Yo quiero a Tuca, Pei! ¡Yo quiero a Tuca! ¡Hostia! ¡Ele! ¡Lo estás jugando! ¡Este está engumbado! ¿Qué fue? ¡Este está engumbado! ¡Qué grande, mira! ¡Tam! ¡Tupacolvo! ¡Oh, me salió el torete! ¡Me salió el torete! ¡Ah, no! ¡Torrete! ¡El toro azul! ¡El toro azul! ¡Mira, soy barato, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Me caí, me caí! ¡Pero está hirviendo a otro lado! ¡Puta madre! ¡Qué se cayó! ¡Ay, madre! ¡Pense que era otro! ¡Ahí está! ¡Está bueno! ¡No, mami! ¡No, qué bueno! ¡Ah! ¡Demónio! ¡Oh! ¡No! ¡Chau! ¡Tené un favor! ¡Tené un favor! ¡Chau! ¡Eso! Bueno, aunque sea, viéndome caí solito. ¡Oh, mierda! ¡Pinche Alejandro! ¡Ese de ahí! ¡Pinche, me lo tuve! ¡No me conociste! ¡Verdad! ¡No, me quedé sin arma! Yo no soy tan verde, pero... Sigo siendo... ¡Verdad! ¡Ay! ¡Fue! ¡Eso! ¡Chau! Alejandro, maldito. ¡No! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, me afectó! Hubiera sido hasta abajo y hasta el infinito y más allá. ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué se está ganando la mayoría? ¡Oh, no! ¡Dominating! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Está dominando! ¡Macho! ¡Macho! ¡Estás perdiendo! ¡Oh! ¡Estoy en rojo ya! ¡No! ¡Está mal! ¡Ya me quedó una vida! ¡Lo boté como si fuera... Como si fuera basuro! ¡Eso fuera un papel! ¡Eh! ¡A la vez! ¡Oh, abusivo! ¡Toro abusivo! ¡Está mal! ¡No, no, 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 no! ¡Eeeeh! ¡Dota, me...! ¡Ah! Apuñete, apuñete. Apunya limpia. ¡Sin polo, sin polo! ¡Chao! ¡Dos por uno! ¡Como la negra! jajaja nooo ataque a la verdad oow que suerte no 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 no. Chau 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 no ay no. Quedé con el tome ya pecado ya se ascava en ese lado No, 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 ya me morí otra vez, por favor. Venpe, venpe. Bueno, quedó Alejandro y Josué, vamos a ver quién gana. A suerte, hasta que me empezó a correr, bueno, me caí también en la primera, hubiera tenido una vida más seguramente. Aunque, quién sabe, quién sabe. Meto todos los golpes al aire, ni uno se da, ahí está, por fin. Ahora sí. Eso, otra vez al aire. Se lo usa de flecha todavía el toro. Lo agarra el quiso de flecha. Es para poner cámara lenta, ¿no? Vamos a ponerla en algunas partes, a ver si se puede. Venpe. Se lo agarra el Super Saiyai. Vamos, toro. Que todos la perra. Bueno, gana Alejandro, gana. Vamos, gana Alejandro. Vamos, gana Alejandro. Ponte la cicla. Ponte la cicla. Oh, oh, oh. Puta, que estuvo cerca. Oh, no lo agarre. Oh, puta, que suerte tiene. Dios. Yo se iba a morir solito. A mí se me hace que se van a morir solito. Nadie, yo, ninguno se va a morir. No va a matar de uno al otro. Oh, ahí está. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, su madre, qué abusivo. Bueno, ya en tercero, yo ahí en esta. Ay, me he reído mucho. O sea, voy a bajarle un poco el volumen, creo, a esta cosa. Espérate, déjame ver por qué. Vamos a bajarle un poquito menos. Ahí está, ahora sí. Oh, es random de nuevo. Random de nuevo. Random. Onda vital. Onda vital. Ya, pues, Alejandro, ¿qué haces? Ay, ya, ya. Deja de tuitear. Mis fans, Fede, estoy diciendo que estoy grabando. Ah, ya, tranquilo, Fede. Vamos a ver, con una peleita más, yo creo que ahí la terminamos. ¿Ustedes qué dicen? Vamos de recién 10 minutos, ¿eh? Ah. Oye, cha. ¿No es harto? No, en realidad yo subo videos después de 15 para arriba. No, me salió Koji. Uy, ya no, ya fuimos. No, a Alemán le salió el marcianito 100% real, no fake. Taguea. Soy un Braiser, cuidado. Yo soy otra de esta desgraciada que no sirve para nada. Ustedes son mis sashas. ¡Viva! Viva para acá. Ahí les va. Eso es. En la cara. Atravieso, yo tu bomba. ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Ay, una mina, boludo! Cayó en la mina. No, no, marcianito. No, 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 no. Está terrible, marciano, güey. Mucho poder con el marciano, ¿eh? Chao, marciano. Mira su ojo. Lo que hay que decir, le pusieron una X en el ojo del marcianito. No, no, está mal. Eso. Uno que quiere deshacerse del arco y me sigue saliendo del arco. Ahí está. ¡Quítenle el pico a ese marciano! No tiene pito. ¡Toma, mierda! La cara. Mañana, claro. O sea, sigo vivo. ¡Toma, sigue vivo, marcianito. Te dije, ya lo bote. ¡Oh! Me cayó. No, no, no te va a caer a ti. ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, bro! ¡Toma! 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 La que me salvó de ahí. No, no sé, mi especial para arriba. ¡Oh! ¡Lol! ¡Lo ganeó! ¡Me empataba! ¡Toma! ¡Oh! ¿Estás contra... ¿Quién es el primero? ¡Yo! ¿Ya tú estás contra quién? ¡Toma! ¡Páquedale! Yo me quedo acá. ¡Y paas acá! ¡Oye! ¡Cámpel! ¡Cámpel! ¡Oh cámpel! ¡Oh miérgoles! ¡No! Déjame, déjame en paz ¡Oh cámpel cámpel! ¡Cantan! ¡Me caí solito! Solito se va, a las miérgoles Bueno, he perdido por primera vez ¿Verdad? ¡Vamos a morir! Perdí ¡Cámpel! ¡Con dos vidas todavía! ¡Miergoles! ¡Cámpel! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos a ver la técnica! ¿Cómo es? ¡Mete gol ganas! ¡Mete gol ganas! ¡Esta es la definitiva! ¡Esta es el ganador absoluto! ¡Miergoles! ¿Quién ganó quién? ¡Match de oro! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Match de oro! ¡Mierd! ¡Mierd aquí mete! ¡Mierd aquí mete! ¡Mierd aquí mete! A mí me toco el marcianito 100% real ¡Ya fueron! ¡Mierd! ¡Mierd! ¡No se metan conmigo! ¡Que les meto! ¡Les meto la lanza del destino ahorita por el trasero! ¡Ayeyeye! ¡Nah! ¡Me tocaron las pistolas! Soy Thor No viste mi smash cuando te toca el martillo Que abusivo Toma mierda Suena falta la musica ahí Verdad Loma Ya ni se pude no ¡Nos has vuelto! Me mandaron a volar ¿Por qué las pistolas? ¿Dónde está la lanza? ¡Ahora sí! A ver si puedo usar esta mamada de la lanza ¡Nos has vuelto! ¡Eso! ¡Oh, no! Me sacaron la lanza y no la tengo Te lo hizo volar ¡Ooooh! ¡Noooooo! Chao K Una vida más me queda, eh, fuera GG ¡No, no, no! ¡No! ¡Toma! Me salió el alma de oso ¡No, no, no, no! ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¡No, no, no, no! Mentira, mentira, mentira ¡Jajaja! ¡Eso es! ¡Tame! ¡Eso no se vale! ¡No! ¡Lancé la lanza al suelo! ¡Qué pelotudo! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Demónio! ¡Ayayayayayayay! ¡Pense ustedes! ¡Yo me voy! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Toma miércoles! ¡Sentó la cara! ¡Se murió ya! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ya se murió ya! ¡Aaah! ¡No me hagan morir! ¡Ay! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡No había más! ¡Y yo estoy en rojo! ¡Puta! ¡Vamos Alemán! ¡Está en rojito! ¡Mátalo! ¡No! ¡No! ¡No quiero esto! Espero que les haya gustado este gameplay de Brawlhalla Y nos vemos en un próximo video amigos ¡Chao! ¡Chao! Si quieren más de este juego avisen ahí en los comentarios Comenten Y nos vemos en un próximo video amigos ¡Chao! 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 ¡Chao!